tenemos que ir para acá no 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 casi me mata casi me mata casi me mata no 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 entidad entidad por favor no 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 está cerca hola gente como están que no olvido para mi canal y aquí estamos con bhs horror este juego es para móviles chicos me costó encontrarlo un poco por las páginas así que por ahí me lo encontré entonces chicos vamos a jugar este juego de terror para móviles y está en curso eso sí no puedo quitarle curso en español no lo puedo poner en el idioma español porque ni en inglés no sé por qué está en ruso y no lo entiendo qué no sé no sé lo que dice y sinceramente no sé inglés para que estamos en medio de un bosque ok se ve muy oscuro literal y se ve muy muy terrorífico estoy solo no sé con qué me voy a encontrar aquí pero la onda que es un juego con una entidad que tengo acá literal yo no estoy solo acá en este en este medio de un bosque se escucha como búhos literal ya que hay unas si hay que hay unas como piedras árboles vida que que no 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 ya viene ya no 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 porque porque donde donde está tan rápido esto es un mapa pero el mapa no me sirve porque no sé dónde estoy no no es un gps sino con pedazo de papel que ni se muestra dónde estoy yo esa entidad me está dando mucho miedo porque me estoy siguiendo de la nada que vamos a estar caminando sobre un círculo no sé y esa entidad me está no se acabó el mapa ok que no sé me estoy perdido un poco este juego es primera vez que estoy jugando ya me estoy encontrando con esa cosa fea serio ok vamos a regresar ojalá caiga carteles de donde me está persiguiendo ok no me persigues no me persigues ok entonces vamos aquí no sé si podemos encontrar el mapa que dice acá como una casa se ve electricidad zona tengo que evadir la zona de ahí y unas cosas ahí no sé no entiendo no sé no me muestra ninguna señal o algo así que me diga aquí está lo que estás encontrando o la casa no sé ok vamos para acá que dice este cartel le no entiendo no no se mira se mira todo borgoso como que fuera zona de peligro o se acabó el camino aquí está borgoso no me la está inventando la verdad te vamos para acá entonces aquí hay como colinas o si se ve como colinas aquí subiendo y bajando esa entidad yo creo que me perdió o algo así que por favor que no me mate tan rápidamente porque vamos para acá no sé no 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 hay nada lo malo que ese mapa no me está sirviendo para nada sólo me está sirviendo donde tengo que ir pero tengo una grújula pero esta grújula no sé para qué me servirá yo sé que para que para que me sirve la grújula es para donde estará si estoy en el norte el sur oeste vamos a ver aquí hay otro cartel que dice peligro ya que hay una colina chiquita chiquita de arena que en medio de un bosque muy caro no sé dónde dónde hoy no 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 está atrás de mí está atrás de mí por favor que no me acerque no que nadie me acerque no esa entidad está muy atragado lo que aquí no hay nada tenemos que encontrar una de las casillas esa que no sé dónde estará no hay nada tenemos que ir para acá no 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 casi me mata casi me mata casi me mata no 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 entidad entidad por favor dije no 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 está cerca está cerca de mí no 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 acabo de perder en serio vamos a darle otro intento más y si pierdo bueno ni modo pierderé entonces como lo fuimos al frente vamos para ir para atrás ok vamos a ir para atrás a ver que si no encontramos nada malo lo que esa entidad nos mató que rápido nos mató la verdad ok vamos para acá atrás a si encontramos algo algo interesante porque no encontramos nada que lo único que veo son piedras árboles y montañita chiquita de arena es lo único que veo no sé para qué me sirve walkie toky no me sirve para nada aunque no no tengo señal en ese walkie toky esta grújula me servirá para si estoy en el norte ok aquí hay una señal y dice que vaya para allá tengo que hacerle caso a los carteles porque por lo menos no me voy a perder mucho esa carteles me servirá ustedes saben para dirigirme a mi destino o también me encuentre el monstruo o algo así entonces aquí no hay nada ok en el mapa me decía esto no se puede abrir y no puedo abrir vamos por acá entonces para atrás que se puede encontrar otra cosa vamos a ver por aquí no hay nada por favor entidad no no quiero encontrarme de vuelta con esa cosa vamos para acá a ver si no nos encontramos o lo que encontramos ok vamos para acá no hay nada aquí sólo puras montañitas y es súper oscuro casi no estoy mirando tuviera una linterna para mirar un poco bien donde voy sería excelente que me la dieran por favor que encontremos algo algo interesante no hay nada interesante estoy caminando mucho en serio que no sé por dónde tengo que ir literal no no me dice esos carteles sólo me dice te vas para aquí y encuentro esa cosa y no está abierto sólo encuentro árboles wow ahorita me estoy dando cuenta ok entonces aquí me puedo meter verdad sí 10 minutos caminando de la nada y me encuentro esto el mapa que 10 de electricidad como se ve porque aquí nada no puedo activar algo para abrir esa puerta o algo no 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 puedo bueno pero había un cartel atrás creo si había un cartel aquí que tengo que dirigirme para allá ok sin perderme no quiero contra esa entidad malébola esa entidad no me está ayudando para nada mes sólo lo que estoy si estoy muriendo ojalá que haya algo bueno sin que nos mate ok otra casa pero está esto no está abierto eso es lo malo que no estará no está abierto no hay nada interesante más tengo que encontrar una llave o algo o algo así sí sí porque no tengo llave para abrir ahí ok vamos para acá entonces no hemos encontrado nada interesante aquí no hay nada puro árboles y piedra y montañas no hay nada no hay nada para acá no es zona de peligro que ojalá que no encontremos a la entidad ese sonido no me está gustando nada serio no me está gustando nada para nada y aquí se terminó el mapa ok entonces podemos irnos por acá vamos por acá a ver si no encontramos nada ok entidad casi 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 me flasheas casi me matas no qué 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 no 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 jaja jaja te va a ir te va a ir perro ok te va a ir perro te va a ir ok vamos por acá ok no hay nada aquí no hay nada interesante vamos por acá entonces no no hay nada aquí hay dos árboles pero no sé para qué nos servirá ok vamos por acá entonces ya el ente no hay nada no entiendo no entiendo nada de este juego por qué por qué no sé para qué para qué lo perseguía si estaba ahí yo yo para que no 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 me hacía nada bueno chicos si te ha gustado este vídeo es me ayudaría mucho con un like suscribiéndote a mi canal para llegar a los 200 suscriptores chicos y comenta chicos a ver qué te qué tal te apareció el vídeo y compártelo para que youtube me recomiende este vídeo sin nada más que decir chicos lo vemos hasta el siguiente vídeo y y y y y y y Gracias por ver el video.